Por tu simbólico nombre de Cecilia, tan supremo que es el genio musical. Por tu simpático rostro de africana, tan helado se miran los matices de un verguel. Y por tu talla de árabes, de diosa indiana, que es modelo y es cultura del imperio terrenal. A surgir del alma y de la liga, del bardo que te canta como un homenaje fiel. Este cantar cadente, este armerio armonioso, linda, sencilla, bella y feliz mujer. Las labias miradas de tus profundos ojos, que dicen los misterios del reino celestial. El sensible detalle de amor provocativo de tus edurnos senos y tu rostro gentil. Yo no sé qué provoca el conjunto armonioso, tu belleza imperiosa y tu virtud femenil. Por ti, que me siento encantada y la mente inspirada de afectos y de ilusión. Por ti, Santa Cecilia, la más primorosa mujer, virginal. Por ti, Santa Cecilia, la más primorosa mujer, virginal. Casa Cecilia, la más primorosa mujer, virginal. Gracias por ver el video.